¿Qué le quieres decir a Sandy? Háblale A ver, Tacua Miña Tacuacín A ver, Tacuacín, ¿cómo te sientes? Bien ¿Qué le quieres decir a tu tío Jorge? Yo creo que lo mucho es que se cuide ¿Y tu papi? También ¿Quién es tu papá? No, ¿quién yo? De Píos ¡Wow! ¡Órale, te cuidas, ¿ok? Ok